En Oreña ha abierto sus puertas, hotel-restaurante-marisquería Casona del Alba, antiguo mesón El Jamón. Aquí podrá disfrutar con su comida casera. Disponibilidad de angulas todo el año. Vivero propio de mariscos. Disponemos de 14 confortables habitaciones. Amplio aparcamiento. También contamos con terrazas. Hotel-restaurante-marisquería Casona del Alba, barrio San Roque, Oreña, Alfot de Lloredo. Albe Macorrent le ofrece el vehículo idóneo para cada ocasión. Especializados en corte y larga temporada en alquiler de vehículos a empresas, organismos oficiales y particulares. Gran variedad de furgonetas y vehículos de trabajo. Excelente y variada flota de turismos para toda la familia. Cuando el medio ambiente importa, en Albe Macorrent, contamos con vehículos ecológicos. Más ventajas, menos costes. Llámenos y le asesoraremos personalmente. Teléfono 902 18 18 50. Albe Macorrent, Madrid, Asturias y Cantabria. A Nievas, ahora como fabricante de detergentes y productos de limpieza industrial, amplía sus fronteras al resto de España, Europa y Norte de África. Apostamos por la fabricación de productos modernos de última generación y de máxima calidad. A Nievas, comprometidos siempre con la ecología y el medio ambiente en nuestros procedimientos de fabricación y distribución. A Nievas, más de 25 años de experiencia nos avalan. A Nievas, comprometidos con el deporte y con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. A Nievas, su mejor apuesta. Restaurante Casa Enrique La amabilidad de siempre La cocina de siempre Un siglo con sus clientes Restaurante Casa Enrique Paseo de la estación número 20 Solares Teléfono 942 52 0073 La Junta Vecinal de Loredo Para comer cosas finas Ya han alcanzado la fama Y la Asociación de Comerciantes Les invitan a disfrutar de su gastronomía El pescado a la parrilla Ven a Loredo En pleno corazón de Santander Disfrute de la mejor gastronomía Sidrería Cachopo Menú del día Todo tipo de raciones Chuletón a la piedra Aquí puede degustar 20 variedades de cachopo con nuestra mejor sidra asturiana Todos nuestros postres son caseros Contamos con amplios comedores para más de 100 personas Sidrería Cachopo 942 37 04 16 Calle Peñas Redondas Santander De las terneras limusín de nuestra propia ganadería Obtenemos las mejores carnes Por eso en carnicería Guillermo podrá adquirir la carne de una raza única en su género Somos ganaderos, carniceros y emprendedores Haz que tus estofados destaquen en sabor y textura con nuestra especial selección de carne para quiesos Tradición ganadera Evolucionando día a día Pureza genética También de nuestras ovejas criamos los mejores lechazos para agradar los paladares más exquisitos Carnicería Guillermo Teléfono 942 70 84 07 Villanueva de la Peña Madcuerra Todo en mecánica y reparación del automóvil Isidoro San Justo Electricidad y electrónica del automóvil Mecánica en general Reparación de vehículos industriales Equipos de frío Servicio termo clean Aire acondicionado Cambio de aceite Y neumáticos Contamos con amplio parque de vehículos de cortesía Isidoro San Justo Polígono Mies de Molladar Cartes www.electricidaddelautomóvil.com Consejería Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria Que serena está la tarde Que bonita mi morena Ella quiere ir al baile Yo la llevo a la bolera Es el juego de los bolos Una fiesta entre mis gentes Y con sol como en los toros En la arena Y con valientes En la arena Y con valientes Jugarán todos los mozos Hola, saludos ¿Qué tal? Buenas tardes Ya noches para todos ustedes Como les habíamos anunciado Nos hemos desplazado en esta ocasión Hasta la bolera de la Encina En la Cabada Donde vamos a ofrecerles la retransmisión Del último partido De la Liga División de Honor de Bolos Que va a enfrentar A los equipos de Río Tuerto Villa Pasiega Y Casa San Pedro de Torres Un encuentro Donde es escasa la fluencia Aficionados Decir que El actual Y recientemente Proclamado campeón de la Copa Presidente del Gobierno de Cantabria Quiere Enseñar y ofrecer Este trofeo Este título ganado El pasado día En la bolera del Astillero A todos sus aficionados Agradecerles Las muestras de apoyo Y a los cinco jugadores Posando Ahí en el centro De la bolera Bueno Saludamos a nuestro compañero Carlos Pacheco Pachi Buenas tardes Buenas tardes José María El equipo de Río Tuerto Que bueno pues Ha ofrecido este trofeo Ganado recientemente A su afición Hoy en Que se ha desplazado En menor medida Que los que había El otro día en Astillero Sí por supuesto Es un partido Que no tiene ninguna trascendencia Es el último partido de liga Ellos han hecho su campeonato Van a quedar terceros cuartos Aproximadamente Ganen o pierdan La copa les ha dado ya Un nivel ya muy alto Entonces se puede considerar Que han hecho una gran temporada Ganaron el otro día En un ambiente Como ustedes han podido ver Por popular televisión Espectacular Y la verdad Que vamos a ver Un partido A ver si se puede jugar bien Un partido entretenido Los dos equipos Han hecho ya Los deberes Y yo creo que Lo más bonito Sería pues jugar Un partido divertido Entretenido Para el público Y para los televidentes Bueno Decirles a todos ustedes Que a las órdenes Del colegiado Ramón Cueto Los equipos presentan Las siguientes alineaciones Por parte del equipo local Lo hace con José Ramón Pedrosa Chin Velasco Alberto Díaz Y Rubén Túñez Quedándose en el banquillo José María Cecín Mientras que por parte Del equipo de Casa San Pedro de Torres Lo hace con Alfonso Díaz David Penagos Jorge González Y Benito Fernández Quedándose en el banquillo José Luis Mayavia 15 metros Raya alta a la mano Enboque de valor 10 Y decirles que estos dos equipos Pues se juegan Fijo, fijo, fijo La cuarta Y quinta posición De momento un punto arriba Para el equipo de la cabada Es decir Que con el empate El equipo de Río Tuerto Aseguraría la cuarta posición Pero si pierde Perdería esa cuarta posición En beneficio De sus adversarios Tenemos también que comenzar Esta retransmisión Dando nuestra más cordial Enhorabuena Al equipo de San Jorge Ganados Tierra Cántabra De Visfieres Que han ascendido Por primera vez En su historia A la Liga de División de Honor Por lo tanto La próxima temporada Junto a Pontejos Nereo Hermanos Serán los dos equipos Que sustituyan A un ya descendido Mali Y al otro Que salga La jornada de hoy Entre Comercial Santiago Y la Rasilla En el Máticos Oznayo Es decir Que están igualados A puntos Estos dos equipos Por mejor averaje En particular Se mantendría El equipo de la Rasilla Si continuaran Al término De esta jornada Igualados a puntos Pero Si habría O si hubiera alguna sorpresa En la jornada de hoy Bueno Pues También podría Variar Los puestos de descenso Es decir Que a esta misma hora Se celebran hoy Los partidos Riva Montagarmar Comillas Que no hay Pues Nada en juego Bueno Comillas Podría lograr El jugar La copa Todavía podría meterse Entre los siete primeros Sí Río Tuerto Casa Pedro Que es este partido Que estamos ofreciendo Mali Los Remedios Nada en juego Comercial Santiago Peña Castillo Mucho en juego Para unos y para otros Los remedios Perdón Peña Castillo Tiene que ganar Para asegurar La segunda plaza Sin depender de nadie Mientras que Comercial Santiago Tendría por lo menos Que empatar Para y esperar A que no lo hiciera El equipo La rasilla Puerta Roper La rasilla Los dos equipos Y ya saben Ustedes Que los siete primeros Disputan La copa Federación Española De Bolos Y el último partido Señalado De la jornada Es el Jota Cuesta Hermano Borbolla Que no se juegan Absolutamente Nada Bueno pues Quince metros La distancia A la que se ha ido El equipo de Torres Una distancia cómoda En este final De temporada Raya alta La mano Como viene Nos viene Acostumbrados A tener El equipo De Río Tuerto Y finalizando ya Su tirada Del tiro Benito Fernández Total Dieciocho Bolos de tiro La posición De las bolas En el Birle Pachi Nos hace pensar En un posible cierre Si yo creo que si La subida es buena Estamos hablando De un Birle De nueve metros Ocho Yo creo que si Estoy de acuerdo contigo En que puede haber Un posible cierre Bueno pues El colegiado Que va A marcar Las bolas Que pueden estorbar De cara a Que tras las otras Le diré Es que mañana Domingo A partir de las nueve y media De la noche Les ofreceremos La final De la Copa Cantabria Femenina Entre la Carmecita Ventana Sarsán Y Campó de Yuso Que se celebró El pasado día En la abuela De la planchada En Astillero Bien puesta Ahora la bola De Benito Muy bien Muy bien La bola de Benito El lunes Que nuestro programa Del Birle A partir de las nueve y media De la noche Tendremos con nosotros Al consejero de Cultura Educación y Deporte Del gobierno de Cantabria Ramón Ruiz El martes Tendremos El concurso Más veterano De cuanto se celebra Dentro del calendario Burístico Como es el tradicional Concurso De la patrona Desde la abuela Severino Prieto De Torralavega Será a las A partir de las Diez y media De la noche El miércoles Estaremos En el memorial El mozuco De Callón Lo podrán ver El mismo miércoles A partir de las once De la noche Y el jueves Estaremos En Astillero En la planchada De nuevo Volvemos Para ofrecerles El concurso Nuestra señora Del Astillero También con petición Puntable Del circuito De primera categoría Ya El sábado Les anunciamos Que nuestra Nuestra intención Es ofrecerles En directo En riguroso Directo El campeonato Regional Individual Desde las Seis de la tarde Aproximadamente Desde la hora De las fuentes En Reynosa Y ya El próximo lunes Comienza Esa semana Bolística Esa mal llamada Semana Bolística Con doce días De competición Que se celebrará En la bolera Del polideportivo De Treceño En Valdáliga El alcalde Lorenzo González Que de nuevo Se ha empeñado En llevar los bolos Hasta allí Y esperamos Y deseamos Que sea un éxito Tendrán Prácticamente Prácticamente Todos los días Conexiones En directo Desde la bolera Del palacio De los deportes Y esperamos Que todos ustedes Sigan disfrutando Con nuestra cadena De televisión Popular televisión Siempre con los bolos Parece que están fallando De virle ¿No? Bastante Están fallando De virle bastante Las tienen a tres y dos Para cerrar Pero sí Ha habido bolas Ahí en una posición buena Que se han ido Incluso con un bolo Y dos Vamos a ver Esperemos que Sería importante Meter ahora El cierre Para los ganos Sí Un poco más Pueden aspirar Que el cierre Con los virles Sí Son bolas Para fila en medio Bueno Pues hay que coger La panoja Mínimo Bueno pues Con dos Tiene bastante El equipo De casa San Pedro Intentando Conseguir El primer cierre De la jornada Repetimos Que el equipo De San Jorge De Visfieres Ha conseguido El ascenso A la división De honor Total 42 Bueno Ya 42 Ya parece que No es igual que 40 No No es igual que 40 pelados La raya máxima Que también tiene ahí Su peligro Tienes que jugar un poco Por encima de ella Y vamos a ver Bueno pues en el tiro El flamante campeón De la copa Presidente del gobierno Cantable El equipo de Río Tuerto Intentando también Asegurar La cuarta posición Es un gran puesto Y es el puesto Que casi Casi Pues esperaba Comienzo de temporada Con esos Puntos perdidos Inesperadamente Pero con otros Que también seguramente Que habrá conseguido Bueno pues De Rubén Ha dejado un gran virle Ha subido tres bolos Vamos a ver Esta segunda bola Tiene un grado De humedad Importante En la caja De la bolera La tierra Tiene que tener en cuenta Que le está pegando El sol de lleno Y a medida que avance El partido Irá subiendo la humedad Y en algún momento Puede resultar Peligrosa Más peligrosa De lo deseado Abierta la bola De De momentos Llevan el par Tres bolas Sis bolos Vamos a ver Dos equipos Que cuentan Con un jugador zurdo En cada En cada plantilla Jorge González Que militara También En este equipo De la cabada Hace unas temporadas Y ahora Su capitán José Ramón Pedroza Último partido De liga Último partido Que juega Que vestirá El uniforme De la piña bolística De Río Tuerto Todavía tiene oportunidad De disputar La Copa Federación Española De bolos Dentro de esa Semana bolística En la que todavía No está hecho El sorteo No está efectuado El sorteo Para ver Qué rivales Tienen los Cuatro primeros Equipos De esta liga Yo pienso Que una vez Que termine Hoy la jornada Que son cuatro Cabezas de serie Lo lógico Ya que hoy Terminando la liga Pues quizá Mañana o pasado Como mucho Pues ya Ganen el sorteo Pues sí Sí porque Yo creo que Ya cada equipo Pues ya sabe Dónde está A partir de hoy Tiene que saber ya Pues qué rival Va a tener en frente Lo que sí está claro Que los cuatro primeros Equipos No se van a enfrentar En esta primera Eliminatoria Y tenemos que anunciarles También que se está Celebrando En la jornada De hoy El campeonato Nacional De categoría Veteranos Y también Creo recordar Campeonato regional Alevín Finalizando ya Partidos De la primera Categoría regional Peligrosa Venía la bola De Alberto Bueno 15 de tiro Hay que ver Muy bien Hay que ver Muy bien Y el Birle Está muy justo Para virrar Esa cantidad De bolos Hay dos Tres bolas En el tablón Está complicadillo Bueno Por eso Damos los resultados De los partidos Ha habido ya Disputados En esta última Jornada De la primera Categoría Regional Decirles que Mazcuerra Dos San José Cuatro En la Encina Cuatro Quijano Dos Laredo Cuatro Pontejos Dos La Carvencita Ventanas Alsan Dos San Martín De Co Cuatro Y el equipo De San Jorge Calir Ganando Uno Tres En la Bula De Roiza Calixto García Matemáticamente Ya conseguía El ascenso Porque Iguales a puntos Que el equipo De Oruña Eran ellos Los que quedaban En primer lugar Por lo tanto Independientemente De lo que puedan Hacer sus Adversarios Y puedan Hacer ellos En los últimos Chicos Serán Quienes Asciendan De categoría Para la Prima temporada Junto a Pontejo Nereo Hermanos Muy bien Puesta La bola De Chim Cuando finalice Este encuentro Les ofreceremos En pantalla Los resultados Sabidos De esta última Jornada De la Liga De Visión De Honor De Bolos Para que ustedes Sepan Si no Han acabado Antes de finalizar Este partido Para que ustedes Sepan Ese equipo Que acompañará Amalia En el descenso Muy bien Muy bien Nueve bolos Haberla De Chim Muy bien Bueno Son 26 Está muy complicado Todavía A tres por bola No alcanzan Exactamente A tres por bola No alcanzan Cuarenta y tres Cuarenta y tres Veintinueve Cuatro bolas Sigue sin llegar Sigue sin llegar Falta Alguna bola De cuatro Bueno Esta salió Por dentro Pero salió Todo vale Y los que cuentan Son los que caen Cuatro atropellados Cuatro por dentro De Rubén Túñez Esto puede compensar En alguna ocasión Cuando tienen alguna bola Que merezca más Y que no caigan Hay que pegarle al primero Aunque se vaya solo Treinta y cinco A cuatro por bola Para ganar El tema está complicado Quedan dos bolas En el tablón El tablón de fondo Esta la meterá afuera Seguramente Sí, sí Y la otra Pues dependiendo también De necesidades Pues la meterá afuera O medio Pero vamos Prácticamente Meterán las dos A la fila afuera Se le marchó al segundo Treinta y siete Cinco para igualar Parece que el primer chico Se puede ir para el lado Y seis para ganar Visitante Alberto Díaz Que tendrá que forzar Esta bola afuera Por si la fortuna La acompaña Y puede derribar Mínimo cinco bolos Bueno Pero metió Otros cuatro por dentro Total Cuarenta y uno Cuarenta y uno Resultado parcial Cero Uno Río Tuerto Cero Río Tuerto Cero Casa San Pedro De Torres Uno Hacemos un pequeño alto Para la publicidad Nos fuimos de rojo Nos fuimos de rojo En Cerrazo Bar Cuesta Raciones Carnes Pescados O comidas de encargo Toda la semana La mejor comida casera Disfrute de nuestra gastronomía En Bar Cuesta Porque el paisaje Lo es todo Donde quiero hacerme viejo Y el domingo A los bolos Bar Cuesta Teléfono 942 82 05 35 Cerrazo La calidad Y el precioso alcance En Cerámicas Vesalla En nuestra amplia exposición Podrá encontrar los últimos modelos En sanitarios Griferías Accesorios Mamparas Y las mayores novedades En azulejos Todo en primeras marcas Diseñe su hogar Con Cerámicas Vesalla Estamos en el polígono industrial Thanos Viernoles Parcela 15A Teléfono 942 83 48 16 Ya puede disfrutar De la mejor gastronomía En Tagle Café Bar Yanda Raciones Comidas de encargo Especialidad En callos caseros Les ofrecemos Nuestro menú Fin de semana Donde podrá degustar Un gran lechazo De castilla O una chuleta De ternera De la mejor calidad También contamos Con unas confortables Habitaciones En nuestro hostal Café Bar Yanda Tagle Electricidad Jorge Sánchez Instalador autorizado Por el Ministerio De Industria Instalaciones Eléctricas En general Porteros Automáticos Mantenimiento Y telecomunicaciones Electricidad Jorge Sánchez Teléfono 639-812-102 Bioño de Pielagos Pasión Empieza con la persona Que tienes más cerca Saltando de una a otra Casi como una descarga eléctrica Poco a poco crea Su propia onda expansiva Tu familia Tus amigos Tus clientes La pasión es contagiosa Por eso Sea cual sea tu pasión Estaremos siempre a tu lado El Betia Tu aseguradora Suiza En las mestas Te ofrecemos Bordado publicitario Y artístico Vinilo Transfer Y strass Como novedad Bordamos con lentejuela Y cordón Uniformidad laboral Equipaciones deportivas Babies escolares Y todo para el bebé También prendas a medida Tallas grandes Personalizados Todo desde una prenda Presupuestos sin compromiso Las mestas Creaciones textiles En Gandarilla San Vicente de la Barquera Info arroba Las mestas Punto net Facebook Las mestas Creaciones textiles www.lasmestas.net Día y noche Trabajando Desde que muriera Padre Yo nunca te vi Llorando Lágrimas De pena O hambre Cinco hijos Cinco vidas Que sacaste adelante Es gracias a la Santina Tú siempre decías Madre Llorando Llorando Bueno, pues continuamos en esta hora de la encina, Pachi, yo no sé si hoy habrá resaca entre la plantilla del equipo de la acabada o qué, pero también suele ocurrir, ¿no? Después de una victoria importante como la que conseguían el pasado martes, pues puede venir la de arena. La resaca, pero que se van atrás. ¿Y se van dónde? ¿A 20 metros? Yo creo que andan por ahí con las bolas, José, por ahí van Dará, 19. ¿Y el equipo de Torres, dónde ha puesto el enboque? Allí, a la esquina, al sitio más difícil que hay en la bolera. Exactamente. Ah, pues viene dispuesto a jugarte a bolos, ¿eh? A tutear al equipo de Río Tuerto desde esa distancia no la máxima, quizás también comprensible, ¿no? Vienen de jugar de 19 metros en el último partido. Sí, lo han tirado ahí. No se podía poner 20 metros en Castillero, ha sido una final de copa. Y ahora, pues quizás, que no se han atrevido, la bola que ha salido fuera de la bolera. Ha colegiado a ponerla en su sitio. Ha salido fuera del recinto. Vamos a ver la segunda de Rubén. Si el enboque lo hubieran puesto un poitín más acá, José, ahora está muy difícil, pero fíjate por dónde ha pasado esa bola. En el sitio más difícil que se puede poner la bolera. Porque tú puedes enfocar en el tablón, pero en el medio, pero, claro, hay que pasarla entre el enboque y el tablón. Claro, claro. O derribar el enboque. O derribar el enboque, así es. Ay, ay, ay. Se quedó, se quedó. Venía muy justa y el bolo ya terminó de rematar. Venía corta, ha cogido los tres de la fila y estaba clara que ni aun tocando... El bolo se hubiera quedado igual también. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a estar atentos también a posibles resultados que puedan ir llegando a medida que se discuta este partido. Calixto García 3, San Jorge 3. Al final, seguramente que la celebración del equipo... Hicieron los deberes. Claro. Era empatar y ya está. La obligación era hacer tres chicos y fueron los que consiguieron. Por lo tanto, además, los dos últimos chicos ha entrado el jugador que estaba en el banquillo, Fernando Mier, en sustitución de Martín Garrido. Los hombres que han hecho posible este ascenso del equipo de San Jorge, es decir, que han sido Agustín Fernández, Adrián Díaz, Martín Garrido, Jesús Soberón y Fernando Mier. Por lo tanto, repetimos. Luego tenemos Torreladega 1, Sobarzo 0, Roper 1, La Rasilla 0 y Comercial Santiago 0, Peña Castillo 1. Bueno, ¿qué pasa? Hay que saltan todas las bolas del recinto. ¿Será porque van demasiado templadas? Yo creo que es todo lo contrario. La bola va suelta rápida, con mucha fuerza y la verdad que la segunda bola en esta tirada es casualidad, por supuesto. No es muy habitual ver que dos bolas en la misma tirada salgan de la bolera. Vamos a ver Íñe Pedrosa. Pocos bolos. Bueno, pero de momento que no hay sorpresas en los partidos que se están disfrutando, es decir, que si continuaran así sin sorpresas, el equipo que perdería la categoría sería Comercial Santiago. Muy pocos bolos, ¿eh? Jóvenes de subida. ¿Cuántos han subido? Ocho. Ocho. Pues sí, ocho bolos son muy poca madera. Y claro, cuando se suben ocho bolos, pues imagínense ustedes servirle dónde está. Esos dos que están allá media bolera y todas las demás, junto al tablón de fondo, incluida la bola que dan. Bueno, pues el equipo de Oruña, que aunque hubiese perdido el equipo de San Jorge, tampoco lo hubiese superado en la clasificación porque ha empatado en la bolera de Pámanes. Pámanes 3, Oruña 3. No lo hubiera valido. Otra cosa hubiese sido, ellos ya sabían el resultado también del 1-3 de San Jorge. Pero bueno. Han estado ahí todo el año, pero estos son 26 partidos. Han perdido muchos puntos últimamente al equipo de la vacilidad. Sí, pero bueno, yo te digo que son 26 partidos, José, y al final te ponen en su sitio. Cada uno pone, la clasificación pone y quita a cada uno. Exactamente. Y no se puede hablar que si mala suerte, que si la bolera, que si los bolos, que si el pinche, que si patatín, que si patatín. 26 partidos te da y te quita prácticamente al 50%. De acuerdo al resultado parcial, Río Tuerto, 1, perdón, 0, que se da en Pedro, 1. Eso es. 22. Bueno, más o menos están mirando, se acercan a 30 golos. Sí, sí, bueno, bien. Recuerden que pueden acceder ustedes a ese abono solidario que pueden conseguir antes del día 16, para presenciar toda la semana bolística a un precio súper asequible de 3 euros. Irrisorio, diría yo. Precio de 3 euros para los que quieran, al menos, y aunque no vayan a ir, con un día que vayan ya está pagado. Sí, sí, claro. Y de alguna forma también colaboran con ese gesto solidario la semana bolística Caixabán, que es como así se denomina. Muy bien ahora la bola de Alberto Díaz. Son 29, la última bola de Pedrosa, desde la esquina del Pulgar. Y bien, pues, total 33. Han mirado 25. 25 bolos en el tablón prácticamente, y el birla es muy bueno. Y con una bola queda. Con 7 bolas han mirado 25. Muy bien, extraordinariamente podríamos decir. No podemos decir lo mismo desde la zona de tiro, que habían subido solamente 8 bolos. Con el handicap de esa bola queda que tenía Chim Velasco, pero es una tirada, bueno, pues, yo creo que más que aceptable, la que han conseguido maquillar desde la zona de Birle, el actual campeón de la Copa, presidente del Gobierno de Cantabria, que conseguí el pasado martes en la Bolivia de la Planchada, en Astillero, donde volveremos el próximo jueves para ofrecerle la retransmisión del concurso Nuestra Señora. Los golos juegan un papel muy importante. Y recuerden que el próximo sábado el Campeonato Regional de Primera Categoría Individual, que se va a celebrar en la Bolivia de las Fuentes, en Reynosa, que la podrán seguir aquí en Popular Televisión, en directo, a partir de las 6 de la tarde. Digo, José, que podrán verle también por televisión todos los campurrianos. Hombre. En el Canal 23. Sí, señor. Un lujazo. Hemos estado el pasado día con ocasión de la presentación de ese Campeonato Regional, el viernes, y eran muchas las personas que nos preguntaban por la calle, oye, qué bien se ve. Otros nos decían, yo todavía no lo veo, pero les decimos que las personas que no lo vean, que avisen al antenista, porque cuando hay una comunidad de vecinos, lógicamente la amplificación no es lo mismo que cuando es una antena individual, donde, teniendo la antena orientada, lógicamente, no dependen de nadie, nada más que de sintonizar la televisión, pero cuando es o bien algún bloque de pisos, o bien chalés adosados que cuenten con una antena comunitaria, tienen que ponerse en contacto con el antenista correspondiente, que de una forma muy sencilla podrán sintonizar Popular Televisión. Bueno, pues está tirando ahora David Penagor, la bola que viene alta, venía cerrada, son ocho bolos, y de momento, pues, mucha más subida que lo que hizo Río Tuerto, no va a hacer caso. Pues no, quedan dos bolas, las de Benito, vamos a ver, lo cierto es que va a tener una más de Birle, si es que no queda ninguna Benito, ya que Río Tuerto, pues, dejó una bola en la caldera. Bueno, pues, esta para el pasabolo, madre mía, qué golpe. Bueno, tenemos que decirles, ahora que habla Pachi de pasabolo, mañana, domingo, por la tarde, se va a celebrar en la bolera de Arnuero, la decimocuarta, yo creo que es, decimocuarto año que se celebra el concurso de pasabolo Losa Trasmiera, que es, bueno, pues, comparándole el trofeo del Banco Santander de Bolo Palma, pero en la modalidad de pasabolo Losa, y, bueno, pues, seis ayuntamientos, como son Arnuero, Argoños, Meruelo, Rivamontán al Mar, Rivamontán al Monte, y uno que se me olvida por ahí, uno que se me olvida por ahí, esos seis ayuntamientos ponen un dinero todos los años, es una competición que se celebra al CAO, haciéndola itinerante año tras año en cada municipio, una competición que esperamos continúen con ello. Varello, era Varello el otro que se me olvidaba, era el ayuntamiento de Varello, donde el alcalde nos tocó un amigo, José de la Hoz. Romper uno, la rasilla otro, Pachi. Bueno, se pone más emocionante. Y en Ponte Arce, en Malicero, los remedios uno. Yo creo que la suerte está echada. Pues sí, yo creo que el partido fue el que se dio por Popular Televisión. El partido el sábado pasado. El partido, yo creo que sí, que fue la rasilla comercial Santiago. Donde la rasilla le pasó por encima. Vamos a ver esta del zurdo. Jorge se ha abierto a la parte izquierda, va a girar la mano. Un poco corta la bola. Pero bueno, poco a poco van sumando. A ver si son capaces de sacar algún bolo. Aparentemente parece que puede ser así. 22. No, no, ahí van a estar. Sí. 22. Yo creo que van a estar ahí, sí. 24. Están dejando bastantes bolos de Virle. Bolas de dos repetidas. Vamos a ver Alfonso. Otra bola de dos. La iguala es muy buena. Bueno, es que hicieron 33, ¿eh? Claro, claro. Con una bola menos. Sí, sí, sí. Muy bien. La respuesta, bola de cinco. La puso David Penagos en la bolera de Loredo. Riva Montagalmar, uno, comillas, cero. A partir de donde Riva Montagalmar tiene asegurado ya la sexta posición, independientemente del resultado que consiga. Con lo cual, queda clasificado también para esa Copa Federación Española de la República. Bueno, pues se quejaba a David Penagos. Sí. Un bolo arriba. Casa San Pedro, en total, 34. Bueno, pues el de ganar. Exactamente. 33 han sido los de Río Tuerto, 34 los que consigue el equipo de Torres. Casa San Pedro. Por lo tanto, un bolo arriba. Resultado parcial también un chico arriba. El equipo visitante. Todo le va a obligar ahora a los de Río Tuerto a no descuidárselo más mínimo. porque un 0-2 podría resultar peligroso. Encerrazo, Jota Cuesta, uno. Hermano Borbolla, otro. Una boleada de no muy buen recuerdo para el equipo de Noja. Pues no, en la Copa fue eliminado, yo creo, por el resultado más sensacional de todo. Eliminado y boleado. Boleado. No, eso te iba a decir yo, que yo creo que ha sido el resultado, entre Copa y Liga, el más llamativo. Un 4-0 boleado en semifinales de Copa, que era un título que se iban a jugar y, la verdad, ellos tampoco pusieron ningún remedio haciendo ningún cambio. Sobarzo, que empata en la bolera de Torre la Vega, en la Calmero Sierra, uno a uno. Pues ahí sí puede estar el puesto del séptimo, ¿eh, José? Sí. ¿Podría ir a andar? No sé yo iguales a puntos quién queda delante, si Sobarzo o Torre la Vega. Pero lo vamos a mirar ahora mismo, ¿eh? Partido, en el partido de ida. Empate a tres, José. Sobarzo, Torre la Vega, 3-3. Así es. Puede darse la circunstancia de que haya que ir al laberaje general. Al laberaje general, claro. Si empatan hoy, pues seguirían igualados. Y habría que ir a un desempate general. A un chicos a favor y chicos en contra de los 26 partidos de liga. También podría haber un tercer empate, un triple empate, pero tendría que resultar ganador, comillas, en ese partido que va perdiendo en Loredo frente a Rivamontán al Mar. Uy, que corta venía. Venía justa y se quedó. Venía muy corta. Muy corta, ha cogido muchos bolos. Venía muy complicada, así, la bola. Y casualmente las que se quedan son esas, las de tres, las de cuatro. Las blancas no se quedan. Eso se lo aseguro yo, que las blancas van... No, aparte que iba muy tembladuca, que a mí iba muy bien puesta. Pero corta y ha cogido madera. Ya han visto ustedes cuatro bolos, pero es la máxima. Y el emboque, José, casi ni pensar en él. Casi nada. Pero bueno, se la ha jugado San Pedro, ¿eh? Sí, 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 se la ha jugado. Es un equipo que ha jugado con el emboque por ahí, yo creo que prácticamente a toda la liga. A todos. Sí, sí, pero mira, ha venido aquí valiente. Bueno, pues 11 de tiro. Bueno, pues total 11, efectivamente. Los bolos que haga el equipo del Viotuerto serán los que manden a ganar. Así es, sí. Porque tiene un bolo de desventaja respecto a que se empezó de la tirada anterior. En caso de no ganar hoy, ni de empatar el equipo de la acabada, sería superado por la peña monística Casa San Pedro de Torres, que pasaría a los 33 puntos. Perdió un bolo primero, se llevó el segundo. En la bolera de Gajano, Comercial Santiago cero, Peña Castillo dos. Por lo tanto, más cerca también el equipo de Peña Castillo de asegurar la segunda plaza. Y de Gajano de bajar. Y esto, pues, le condicionaría al equipo de Gajano, Comercial Santiago, que sería el equipo que acompañaría en el descenso a la peña monística Mali, que ya matemáticamente descendió días atrás. Y lo curioso es que ha puntuado más que la rasilla en los distintos partidos. Lo que pasa es que la rasilla le ha hecho los cuatro puntos. Y ahí... Es curioso el virle que acaba de conseguir en el empate a uno el equipo de Sobarzo. Había subido 14 y han virlado 40 bolos. Hace mucho que no lo veo. Total, 54. Una media de 5, ¿eh? Informan aquí en las redes sociales. Pues igual es el mejor virle de este año, por lo menos, ¿no? De este año y de... Y de unos cuantos igual. Una media de 5 o... Vamos a Chim Velasco, fila afuera. Veinte bolos en este momento. Veintidós. Se lo van a dejar, yo creo que es muy asequible, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Veinticuatro. Veinticuatro. Veintiséis total. Bueno, veintiséis total, veintiséis ganan. Veintiséis total, veintiséis. Veintiséis. Lo tiene... Muy fácil lo tiene Casa San Pedro. Lo ponían a Felipe Seguroso, ¿eh? Sí, así más o menos. Veintiséis bolos son los que necesita Casa San Pedro de Torres para asegurar el segundo chico y para colocarse ahí con un esperanzador cero dos en el marcador. Bueno, en este sábado, último partido de liga, una liga que se ha hecho muy larga para algunos más que para otros, que comenzaba el sábado día 25 de marzo y que finaliza en este sábado 12 de agosto, que es cuando todos ustedes están viendo esta retransmisión. Nos quedaba venir aquí a la bola de la encina. Nuestro compromiso decía que había que ir a todas las boleras de la división de honor. No habíamos tenido oportunidad de venir hasta la acabada. Y en esta ocasión, bueno, pues aunque el partido no se juegue mucho, es un cuarto puesto, el meterse en ese cuadro de honor de la Liga de División de Honor de 2017. Y son dos equipos que aspiraban a ello. Yo creo, creo que siendo justos ahora mismo con la clasificación, como va a quedar, más o menos, es una clasificación que es muy, 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 muy realista. Y no hay ningún puesto que pueda sorprender a nadie. Ahora mismo, ¿cómo está la clasificación? Con hermano Borbolla, campeón de la nacional jornadas, con Peña Castillo, segundo, con Roper, tercero, con Río Tuerto, Ocasa, San Pedro, cuarto, quinto, con Riva Montán, el mar hay arriba, que ha demostrado también... Muy buena, muy buena temporada ha hecho Riva Montán. Una buena plantilla, Sobarzo y Torrelavega, comillas, los remedios, Jota Cuesta de la silla, y si es que yo creo... No, 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 está calcada. Yo creo que está calcada a como podíamos prever al principio. Perfectamente, perfectamente. Porque podría decir ahora mismo, ahora hay un equipo ahí que no encaja. Nada, los 26 han dado lo que han tenido que dar, y es justo como van a quedar. Porque al final yo creo que se cumplen los pronósticos del comienzo de temporada. Eso es lo que tiene la Liga de la Regularidad. Claro, mira que bola de cuatro, muy bien. Bueno, por 0-2, de un momento a otro. Pues sí, yo creo que 0-2, no creo que haya dudas ya. Van 14, quedan dos bolas en el tiro, Pabenito. Ahí viene con la primera. Es curioso, ¿por dónde ha pasado? Hubiera invocado cualquier otro sitio, pero allí es muy difícil, muy, muy difícil. Peñazo. No, bueno, la ha colocado bien. Ha colocado bien las dos, porque este irá al centro. Y al centro se quedó. Bueno, pero bueno, se ha quedado ahí a la mano, y la otra pues la ha abierto. 16, de tiro. Vamos a ver el zurdo. Jorge González. Bola de tres. Diez y nueve. Diez y nueve. Diez y nueve. Veintidós. Veintidós. Muy corta. Veinticuatro. 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 Ya está el chico ganado. Bueno, pues, te decía que podía ser sorpresa y de momento la está viendo, aunque yo creo que no va a tener ninguna trascendencia, pero es asegurar un poco más la clasificación. Puerta Roper uno, la rasilla dos. Bueno, pues mira, igual se ha motivado. El otro día nos gustó mucho en el partido, lo hizo muy bien. El Loredo Rivamontán, al mar uno, comillas uno. Y en cerrazo. Y en cerrazo, Jota Cuesta uno, hermano Borbolla de Nojas dos. Y aquí ya lo ven ustedes. Río Tuerto, Villa Pasiega, cero. Casa San Pedro dos. En cuanto vierden estas dos bolas, haremos un pequeño corte publicitario y volveremos ya para ofrecerles el tercer chico de este encuentro. Último partido de liga que están viendo ustedes en Popular Televisión Cantabria, como no podía ser de otra forma. Y seguramente que hoy los aficionados del equipo de Visfieres, pues celebrándolo de lo lindo, tras la consecución por primera vez en la historia, del ascenso a la máxima categoría de Bolo Palma. Lo dicho, hacemos un pequeño alto, volvemos rapidísimamente. El buen surf en las escuelas de Loredo. NutriCare, compañía especializada en alta nutrición y dietética, presente en el mercado español desde 1985. En NutriCare, Azucena Calderón Santiago le asesorará en programas de pérdida de peso, mantenimiento y nutrición. NutriCare, calle Pintores Ponceda 14, entre suelo a Torre la Vega. Bodega La Cascada, almacén de vinos. Aquí podrá disfrutar de nuestra comida casera en sus amplios comedores. Carne de Cantabria, embutidos de primera calidad. Saladas incomparables. Toda clase de picoteo. Bodega La Cascada, la calidad de sus productos y el servicio es su gran referente. Calle Joaquín Mustamante 14, Santander. Palsan, todo en carpintería de aluminio y PVC, con aislantes térmicos y acústicos. Ventanales, galerías, mamparas de oficina, cristalería y persianas. Nuestra experiencia, tanto en fabricación como en obra, avala la calidad de nuestros trabajos. Palsan, tenemos lo que usted necesita. Polígono Industrial Barriotero sin número, teléfono 942-581026, Santa Cruz de Bezana. Marmolería Pefersa sigue apostando por la tecnología para mejorar los servicios que ofrece a sus clientes. La fábrica y exposición más grande de Cantabria. Pionera en la incorporación de la maquinaria New Rio de corte por chorro de agua. Referente en Cantabria en la venta de piedra natural y chimeneas. Especialista en elaboración y colocación de encimeras de cocina, baño y arte funerario. Solicite presupuesto sin compromiso. Marmolería Pefersa, carretera Mercadal, cartes, teléfono 942-819242, www.marmoleriapefersa.com Desde su apertura en 1988, Los Arcos es un restaurante que apuesta por la comida tradicional. En nuestra carta disponemos de una gran variedad de raciones, ensaladas, entrantes, pescado, carnes y postres caseros. Elaboramos nuestros platos solo con productos de temporada, apostando por un resultado final en el que se disfrute de la mejor materia prima. Somos especialistas en menús. Te ofrecemos desde un sabroso menú del día hasta un menú muy especial de fin de semana. Los Arcos, restaurante, cafetería, estanco, abierto a las 24 horas. Contamos con gasolinera, autovía Santander-Bilbao, salida 194, teléfono 942-507-238, Anero. Ventanas Arsán, ventanas de calidad. En Ventanas Arsán fabricamos la última generación de perfiles Rejau, que mejorará la eficacia energética de su vivienda. Ventanas Arsán, las ventanas que trabajan para que usted ahorre. Ventanas Arsán, ventanas de calidad, recta de eras y 942-5584-444. En Oreña ha abierto sus puertas, hotel, restaurante, marisquería, casona del Alba, antiguo mesón El Jamón. Aquí podrá disfrutar con su comida casera. Disponibilidad de angulas todo el año. Vivero propio de mariscos. Disponemos de 14 confortables habitaciones. Amplio aparcamiento. También contamos con terrazas. Hotel, restaurante, marisquería, casona del Alba. Barrio San Roque, Oreña, Alfot de Lloredo.